Los invitamos a conocer el proyecto Horus. Este proyecto se desarrolla aquí, en Cartagena. Pero de momento dejemos las hermosas playas. Vamos a iniciar el viaje en Madrid, donde está la sede principal de la AECID, organización que ha facilitado los recursos financieros necesarios. La AECID, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, es el principal organismo del gobierno de España para temas de cooperación con los países socios, que son países receptores de ayuda oficial al desarrollo. Las técnicas y tecnologías desarrolladas en el proyecto Horus son el fruto de años de investigación y experimentación del IH, Instituto de Hidráulica de Cantabria, uno de los más importantes grupos de investigación en esta área, en España y el mundo. El instituto surge para cumplir una misión, que es estudiar el ciclo integral del agua. El instituto se dedica tanto a las aguas continentales como a las aguas costeras. Todo lo que envuelve al agua, todos los sedimentos, las sustancias, todo eso es el objeto de estudio del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria. Ahora regresamos a Cartagena. La Universidad Nacional, por medio del grupo de investigación Oceánicos y con el apoyo del Instituto de Hidráulica, fueron los encargados de desarrollar el proyecto Horus. Gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AESID, y la alianza estratégica que tenemos entre la Universidad Nacional de Colombia, CD Medellín, y la Universidad de Cantabria, en Santander, España, se ha podido hacer una cooperación concreta a través de un proyecto basado en la implementación de sistemas de cámaras de video para el monitoreo en tiempo real de las playas de Cartagena, Colombia. Resumido en pocas palabras, se colocan cámaras de tipo industrial a unos 60 metros en la azotea de un edificio. Las cámaras recogen los cambios de la playa en tiempo real de dos formas, de tipo instantáneo, con lo que se monitoriza la ocupación de la playa, y de tipo larga exposición, con lo que se monitorizan los cambios en la línea de costa. El siguiente paso es tratar de implementar este sistema de monitoreo costero no solamente en otras playas de Colombia, sino como se configuró desde el principio en el proyecto, utilizando como herramientas excelentes de planificación, gestión y atención de desastres. Todas estas herramientas de transferencia tecnológica entre países nos concientizan sobre la importancia de la cooperación en temas del I más D más I, no solo en temas de producción para las industrias o del desarrollo de la economía, sino también en temas medioambientales que a mediano y a largo plazo ayudan a hacerle frente a problemáticas globales tales como el cambio climático. Toda la información, las imágenes en tiempo real y los resultados del proyecto y los resultados del proyecto